Hola, bueno, mi nombre es César Gómez. Nací en Caracas, pero actualmente me encuentro viviendo en Estado Miranda, Los Teques. Me desempeño, digamos que como ilustrador, porque me gusta más que todo el dibujo. Tengo un poquito de lo que es, llamaríamos el cómic americano, el cómic japonés, pero digamos que mayormente estoy buscando ideas en la calle, siempre cuando estoy en la calle siempre estoy observando y de allí digamos que voy tomando un poco de aquí, de allá, digamos que básicamente de lo cotidiano, lo que voy viviendo. Me gusta explorar bastante, me gusta conocer mucho, aprender bastante y entonces no me gusta quedarme siempre en un solo sitio, siempre estoy buscando un poquito del otro, del otro y por lo tanto, oye, un dibujante es una persona que es sumamente creativa y por ende es inconforme, siempre estoy buscando ir más allá. Aquellos que están a mi alrededor y quieren aprender, siempre trato de ayudarlos, siempre trato de enseñarlos. Vaya, el arte para mí es mi religión, es con lo que más me siento contento, es lo máximo.